Bueno, aquí tenemos un Linares en pequeño, en miniatura, sobre todo para demostrarle al pueblo, a la ciudad, de que tiene una persona que se dedica a su mente, para enseñarle las maquetas y reconozca lo que es Linares en un pequeño terreno, que es lo que yo quería hacer. No, no, esto fue una cosa que me vino de pronto a pensar, de que estaba haciendo unas cosas de otra materia y digo, voy a intentar ver si hago algo de piedrecilla, de piedra, y de ahí salió la esa, también para olvidar las cosas de la vida que tiene uno y fue lo que me hizo empezar la maqueta en piedra. Pues está la Virgen de Linares, lo que es el mercado de la Plaza de Abasto, la Plaza de Toros, Santa María por el interior, Santa María por el exterior, San Francisco, el Ayuntamiento, la Estación de Madrid, la Estación de Almería, la Escuela de Europa, el Convento de las Hermanitas de Santa Cruz, el Museo Arqueológico, el Museo de Andrés Segovia, el Pósito, el Hospital de los Marqueses, en fin, hay una variedad bastante grande de todo, es decir, querer recopilar todo el edificio emblemático que tenemos en esta ciudad. Materiales, piedrecitas, piedras pequeñas, como si fuese arcilla cocido, muy duro, que es muy complicado de trabajar porque si te equivocas lo rompes todo, porque ya se va haciendo un bloque y no hay manera de que lo puedas arreglar.